Sigue afuera Mono Estrellado, entró Mono Estrellado, todo listo. Cuadran todos, bandera en alto, 13 los participantes en este clásico del Caribe. Ya abren las concuerdas y están en carrera, lucha grande en los primeros 100 metros. A la parte de adentro pasa a la delantera Gran Esperalda, a medio cuerpo al frente, intrépido al segundo lugar, a uno chanchullo en el tercero, a medio en el cuarto. Están luchando despreciado y a la parte de afuera Bobby Seraf. Doblando la primera curva Gran Esmeralda, domina por cuerpo y medio para el segundo lucha, chanchullo intrépido, a uno en el cuarto también, en gran lucha Bobby Seraf y despreciado que al fin encontró espacio por donde correr. Entrando en la recta lejana Gran Esmeralda, dominando por tres cuartos de cuerpo, intrépido al segundo lugar, a medio en el tercero avanza, despreciado para el cuarto lugar. A la parte de afuera solo medio cuerpo Bobby Seraf. Están acercándose al poste de los 800, Gran Esmeralda domina con tres cuartos de cuerpo, despreciado para el segundo lugar, a tres Bobby Seraf en el tercero, a dos en el cuarto, adelanta dentro Cafayeste. En el poste de los 600, despreciado, se está emparejando con Gran Esmeralda y ahora asoma el pescuezo al frente en los 500 finales, despreciado, medio cuerpo en la delantera, Gran Esmeralda para el segundo, a cinco Cafayeste en el tercero, a la entrada de la recta final, despreciado domina con cuerpo y medio, Gran Esmeralda para el segundo, para el tercero avanzan juntos Mono Estrellado y Cafayeste aquí en los 200 finales, Cafayeste cabeza al frente, Mono Estrellado ataca afuera en el segundo, Cafayeste se despega por un cuerpo, aquí en los 50 Cafayeste firme, gana por dos y medio segundos, Mono Estrellado, tercero despreciado, para el cuarto luchan Gran Esmeralda y siete leguas el resto atrás con Intrépido en el último lugar. Internacional del Caribe en su edición número 36, el favorito del séptimo evento, el número 11 Cafayeste de Panamá, consigue la victoria. Perteneciente al Stock Full House, entrenado por R Fernández Prado. Llegamos segundo con el ejemplar, número 2 Mono Estrellado, tercero quedó despreciado, cuarto el número 6 Gran Esmeralda y en la quinta posición el 4-7 leguas y hay objeción en la carrera, hay objeción en la carrera. Encendido el letrero de objeción en la pizarra.